La prensa es libre, no la pueden matar caso o galeras pesadillas sin fin para Nariño, vil asesinato y el trasfondo en la frontera la semana santa, época de reflexión, una vida bajo el casco, señales de una Colombia más segura para los moteros Academia Azul, si no cambia a millonarios, ¿a qué jugamos, Hugo querido?